Buenas noches, bienvenidos una vez más a Música Press como cada sábado de 9 a 10 de la noche por RNN Canal 27. Hoy tenemos un programa especial porque estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, pero de una manera distinta. Vamos a tener aquí en el set a dos parejas de artistas quienes han demostrado que sí, que sí se puede hacer una carrera juntos y tener una familia juntos. Así que les invito a que se queden ahí toda una hora con Música Press. Bienvenidos. Gracias por continuar aquí con Música Press. Y la primera pareja que me acompaña es una pareja que tiene ya creo que 25 años de casados. Ellos tienen toda una vida prácticamente juntos, han logrado formar una hermosa familia y también forman parte de una orquesta que tiene muchísimos años, llevando alegría a toda la familia dominicana, pero sobre todo a los que deciden unir sus vidas. Y por eso ellos tenían que estar aquí. Bienvenidos, Iber Ramos y Leo Subelví. ¡Aplausos por tu amor en el estudio! ¡Milian, qué placer! Gracias por invitarnos de verdad. Estoy contentísima de tenerlos aquí. Yo quiero que ustedes me hablen un poquito. Tenemos que empezar por cómo se conocieron. A mí una orejita me dijo que Leo Iber se puso difícil, que tuvo que conquistarla. A él le encanta contar lo contrario. Sí. ¿Cómo va a ser lo contrario? Ah, no, pero cuéntenme, cuéntenme. No, fue una... Casualmente yo estaba ensayando con otro cantante en el Club Prado, y ella llegó en ese momento con sus primos, que venían de una situación triste, y los primos le dijeron, cantan una canción, y fueron donde mí, me dijeron, mira, yo sé que estoy ensayando, pero permite que mi prima nos cante una canción a nosotros y yo. Y eso era medio reacia a eso, pero cuando la oí cantar, dije, oh, pero... ¡Canta! ¡Canta, de verdad! Y todo eso. Y ahí comenzó un ambiente. Yo, la verdad, en el momento no fue de que amor a primera vista, ni nada de eso. Y nos hicimos amigos de la familia y todo eso, y... Pero llegó un momento como que ya sentí como que estaba pasando algo, y entonces ahí comencé, como dicen, ahí a montar. Pero me dio trabajo, sí, tuvo un par de... Sí, tuvo que pasar un... ¿Cuántos meses? Un proceso, no dos meses, pero fueron montándole... Lo que pasa es que fue intenso, mi vida. Intenso, ¿eh? Era una cosa que no me dejaba, o sea, me invitaba a salir, pero era así, o sea... Sin presión, tú ves. Y yo le decía, pero, eh, llévame al paso. Sí, no es nuevo, sin presión. Entonces se conocieron en el mundo artístico, o sea, fue a través de la música. Bueno, a través de la música, aunque no de una manera profesional, exactamente. Pero la música nos unió. Yo hasta ese momento ejercía mi... Bueno, estaba terminando la carrera de Derecho ya para graduarme, y para mí el canto era simplemente un hobby. Lo que pasó, amigo de mi hermana, que sí incursionaba en los medios artísticos, entonces mi hermana sí negoció, y cuando me dijo, mira, este muchacho no está llamando porque él hace eventos privados y festivos, ¿qué tú crees? Y yo, pero tú te estás volviendo loca. Pero entonces cuando ella me dijo, pero yo le dije que era cobrando, dije, ¿y cuánto? Ahí todo cambió, ahí quedó temblante. Cuando me dijo, yo me di cuenta que por hacer algo que a mí me gustaba tanto me iban a pagar, obviamente yo dije, vamos arriba, perfecto. Y a partir de ahí... Desde entonces estoy dedicada también a la música, hace 29 años. ¿Cómo han podido combinar la música de manera profesional y su familia? ¿Cómo pueden? Porque todo el tiempo están juntos. Yo escucho personas que dicen, ay, no, yo no puedo trabajar con mi pareja. Todo el tiempo juntos, eso me agobia, nos vamos a cansar. Pero ustedes han demostrado que no, son 25 años que tienen de casados. 29 de amores. 25 de casados, 29 de amores, que son también 29 años trabajando juntos. Es difícil, es verdad, pero tiene que haber una dosis muy alta de tolerancia y paciencia. Porque definitivamente no sucede solamente con las parejas como relación de amor, sino que tú con tu jefe, yo estoy segura que tú no te va a llevar súper bien todo el tiempo. Porque siempre tenemos criterios distintos. Él piensa, él tiene sus propias ideas y yo las mías. El punto de equilibrio es lo que hay que buscar, es fusionar. Que las cosas lleguen a un punto donde estemos de acuerdo y entendamos los dos que sí, que tenemos que darnos la oportunidad de que sea como el otro dice. Así es. ¿Cuál ha sido la clave? Bueno, yo digo que realmente la clave es que somos muy buenos amigos. Que podemos estar horas hablando y no nos aburrimos. No se aburren. Que compartimos muchas cosas comunes, gustos comunes. Que las que no compartimos nos toleramos, por ejemplo, si a mí me gusta una cosa y a ella no le gusta. Bueno, pues ella cede en un momento determinado y en el caso contrario también lo mismo. Y hemos llegado a acuerdos que realmente han facilitado las cosas. Hablemos de la familia. Sus hijos también han heredado el talento del canto, de la música. Porque es lo que nacieron viendo. Nacieron y han crecido viendo eso. Y de hecho, llegó un momento que yo me sentía hasta mal como madre. Porque yo decía, lo hemos puesto a trabajar como muy jóvenes. Pero lo que pasa es que a ellos también, pues les llegó la oportunidad de vida muy jovencito. León tenía 14 años y Andrés tenía 10. Ellos llevan 4 años. Justamente cuando la vida le comienza a abrir las oportunidades de trabajar en la música. León toda la vida sí sabíamos que iba a ser músico. El otro, Andy Aram, que ahora se llama Aram artísticamente, pues dijo, no, yo no quiero ser musiquista. Porque me celaba mucho con la música. Me celaba. Tapaba la televisión cuando me veía. Era un tiempo donde nosotros hacíamos mucha televisión popular. Y él definitivamente no quería ver a su mamá ahí. Pero luego se dio cuenta que le encantaba. Y bueno, pues de los dos, yo creo que León, los dos son productores musicales. León igual canta, todos lo saben. Pero Andy, que todo el tiempo estuvo en la batería detrás, pues ahora resulta en un tremendo cantante. Que es muy bueno y que tiene mucho carisma. ¿Y cómo se dieron cuenta que León sí se quería dedicar a la música toda la vida? ¿Qué vieron en él? Bueno, desde pequeño realmente, desde bebé, sus juguetes eran instrumentos musicales, guitarra, el saxofón. Se quedaba embelezado viendo todo lo que estaba tocando. O sea, realmente sí fue desde el inicio. Lo de Andy fue ya después de los siete años más o menos. Qué bien, pues nosotros tenemos por aquí unas palabras de León para ustedes. ¿Quieren escucharlas? Ese muchachito que no vive aquí. Ah, que vive en Miami. Desde Miami nos envía este hermoso mensaje para sus padres, en donde él cuenta qué significa ellos. No solo en su carrera, sino en su vida. Papi y mami. Yo creo que esas son las dos figuras que representan la razón por la que hoy en día yo me puedo dar el lujo de decir que he cumplido muchos de los sueños que alguna vez he tenido. Y de decir que voy a cumplir los sueños que todavía me quedan por cumplir, sin duda alguna, porque tengo toda la capacidad y estoy enfocado en ello. Y yo creo que ese enfoque yo se lo debo al enfoque que tuvieron ellos como padres al momento de que nosotros estamos creciendo. Porque nos enseñaron que no era solamente soñar, sino de investigar, de entender el proceso para que esos sueños se volvieran metas y se volvieran un proceso que uno tiene que agotar para llegar hasta ese punto. Que nunca es final al que uno quiere llegar y yo me siento sumamente privilegiado de ser parte de esta familia. Nosotros obviamente estamos siguiendo un camino que se derrumba si nuestros padres no estuvieran ahí, como quien dice, de soporte. Y nada, yo estoy súper feliz, celebro desde lejos, porque estoy un poquito lejos, su unión, celebro estos 25 años que ustedes tienen ya juntos. Yo tengo 24, o sea que sí, están pasando los años, pero hay que celebrarlo en grande. Así que papi, cántale las únicas dos canciones que tú cantas bien a mami de siempre, que son Amada Mía y Somos Novios. Eso es algo que nosotros recordamos siempre con mucho cariño. Ustedes antes que esposos, que son novios y siempre han sido novios, tú siempre papi has dicho, has dicho el tiempo que tienen de amor a ustedes. Así que nada, nos vemos en un par de días y felicidades. Son papi y son mami. Ay, Dios te bendiga. ¡Qué bonito! No me hagas eso, mi amor. Ay, Dios mío, Ive está llorando, porque yo tengo los ojos guados también. No, no me hagas eso. Le hagas eso, me trajeron pañuelitos. ¿Qué ustedes tienen para decirle a León después de estas palabras? Mira, en 29 años pasan muchas cosas, en los 25 a nosotros así de alegres, como tú dijiste, me encantó que dijiste ahorita, somos personas que vivimos de la alegría, hemos vendido alegría y eso somos. Y eso queremos ser, que la gente nos recuerde así con la música. Pues te digo que también pasan cosas, todas las rosas tienen espinas y a veces esas espinas pullan y duelen mucho, duro, duro. Nosotros tuvimos tres hijos y el segundo, bueno, tú al que nos conoces sabe que se nos fue al cielo a destiempo. Creemos nosotros que a destiempo. Al final nosotros creemos que es un ángel que protege a los otros dos y que quien le da la luz. Papá Dios tiene mucho trabajo, tiene que delegar un poco. Y León realmente representa para nosotros ese bastón que en un momento nosotros necesitamos, porque un niño con tres años pierde su hermano con el que jugaba, lo quería muchísimo. Y bueno, pues, él fue quien nos ayudó a levantarnos realmente, él lo sabe. Andrés es la luz porque llegó después a iluminarnos, pero León fue quien nos sostuvo en ese momento tan difícil. Representa demasiado para nosotros León como hijo mayor. Él decía en el video algo muy importante, que ustedes son ese soporte, esas dos columnas, para él poder desarrollarse en una carrera tan difícil. Estamos hablando que ser músico implica mucha preparación, hay mucha competencia. Todos sabemos que el medio es bastante hostil. Bastante, mucho. Si él nos ve así, para nosotros es un privilegio, porque eso significa que nos ve como las personas con las que él siempre va a poder contar. Y así será. Hay algo que no va a cambiar nunca. Vienen cosas, pasan cosas, quedan cosas, pero papá y mamá siempre van a ser papá y mamá. Siempre vamos a estar ahí. Hay algo que me preguntaste que qué le decimos nosotros a nuestros hijos, tanto a León como a Andrés. Siempre digo, llévate de tus instintos. Siempre se puede. Siempre hay una luz hacia adelante. Y le digo también, a veces cuando se sientan mal, que la luz siempre va a buscar por dónde salir. Entonces, que sean personajes de luz. Que se iluminen ellos, pero también que iluminen a otros. Y que su luz no opaque la de nosotros. Es una de las cosas que le hemos tratado de inculcar a ellos. Así es. Y luego que deciden emprender una vida juntos, a nivel laboral, ¿cómo fueron esos primeros inicios? Porque Ibe venía de trabajar en una institución pública, llevaba un ritmo de vida, pues vamos a decir, tradicional, ¿no? Para lo que ella se preparó. Dejar su carrera de derecho, dejar que sea un trabajo seguro, asumirse a una tarima, trabajar de noche, saber a qué hora termina, saber a qué hora empieza, pero no a qué hora termina. Nunca la he dejado. Tal vez. Ok. Tal vez a nivel público, sí. O sea, yo, esa etapa que viví en impuestos internos, con gente que quiero mucho y que recuerdo con muchísimo cariño, me sirvió de una base enorme. Además de que comencé a trabajar con abogado muy pronto, a mitad de carrera, con el doctor Concepción, que también lo adoro. Y en un momento determinado hubo que tomar la decisión, porque es que a veces yo llegaba al trabajo muy tarde, tenía mucha responsabilidad, y Leo iba saliendo a trabajar. Entonces llegó un momento que fue el mismo que me tuvo que jalar y me dijo, tenemos que arreglar esto porque así no podemos seguir. O sea, realmente no nos estamos viendo y nos estaba afectando como pareja. Nunca me arrepentiré de la decisión porque, como te decía, yo continué en mi área, pero ya de una manera personal. Nosotros tenemos nuestra empresa y esa es la parte que yo superviso, vigilo un poquito de, no tan de lleno, porque como, o sea, son muchos roles y no es fácil. Parte de los acuerdos de los que hablábamos. Llegamos a un acuerdo, o sea, de cómo estar más tiempo juntos. O sea, que sí vale la pena trabajar en pareja. Valió la alegría, o sea, mis hijos, yo poder estar ahí con ellos a la hora del almuerzo, poder vigilar sus tareas, poderlos llevar a sus clases en las tardes, poder vigilar que llegaron de la clase de cerca. Yo creo que es una de las cosas que nosotros más nos ha ayudado a que se proyecte esa imagen de familia unida, porque no queremos ir, tenemos nuestros puntos discordantes muchísimo. Más de lo que tú te imaginas, los hijos van creciendo y tienen sus propios criterios. Pero estar ahí en su adolescencia, en su crecimiento, eso lo valió todo para mí. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos vamos a escucharlo cantar porque ellos también vinieron para eso, así que hacemos una breve pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!